La relación que tenemos con el BEI es sumamente importante y estratégica para nosotros. Los temas que vamos a tratar son sobre los que el BEI lidera el mundo en ese momento. Uno de ellos es la Residencia Climátrica, que es uno de los primeros bancos que comienzan a conversar acerca del impacto. Mucho se hace de imprevención, pero en la parte de la adaptación es en donde en los bancos de desarrollo debemos empezar a trabajar y el BEI está trabajando en ese sentido. Vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar en los diferentes metas que tenemos en la ODS y sobre todo en lo que es las finanzas pedagógicas. El BEI ha financiado muchos proyectos verdes de energías renovables en la región y queremos que este impacto siga formando. El Banco Europeo de Inversiones y Alibre tienen una cooperación muy estrecha. De hecho, el Banco Europeo de Inversiones es uno de los socios de Alibre. Aunque somos un socio joven, hemos tenido tiempo de trabajar mucho juntos. Al final, en los objetivos que perseguimos, trabajar juntos y unir nuestra fuerza resulta clave y creo que Alibre y el Banco Europeo de Inversiones lo estamos persiguiendo. Al final lo que estamos buscando es tener mayor acercamiento con los países del Caribe. Y creemos que el BEI es un socio estratégico también en ese sentido. Hace mucho lo han probado una línea de créditos muy importante para lo que es la mitigación del cambio climático en el Caribe. Y consideramos que un evento conjunto que realicemos con ellos va a ser importante. Nuestra próxima asamblea va a ser en mayo en Curacao. La lucha contra el cambio climático es un desafío que nos tiene que implicar a todos. Es un desafío global y en América Latina es un desafío que también le afecta y donde el BEI quiere ayudar y apoyar los esfuerzos por esa lucha. Y no solo los esfuerzos de mitigación, de reducción de emisiones, donde por ejemplo en ámbitos como las energías renovables América Latina está relativamente avanzada en muchos países, sino otros esfuerzos de apoyo a otros objetivos medioambientales y de apoyo al desarrollo sostenible y además esfuerzos de mitigación que es uno de los grandes retos de América Latina. Gracias por ver el video.